Tiene la palabra el diputado Sergio Casas, luego Alfredo Chiavoni. Muchísimas gracias señora Presidente, un agradecimiento muy especial al Presidente de la Cámara, a usted por supuesto, a lo mismo que a Silvana Dinoche y a todos los que integran por estar hoy, por estar hoy en la posibilidad de estar asistiendo a esta teleconferencia, también un especial agradecimiento a todo el equipo de modernización de la Cámara, con el que los nombro siempre. Y la verdad que a la Secretaría de Comercio, a todo su equipo, a Paula Español, quiero felicitarla por toda la tarea que viene desarrollando desde hace cuatro meses que nos tocó asumir este gobierno nacional con una economía deprimida, con una economía donde ya los precios de los productos, por supuesto, sufrían los vaivenes de la economía. Pero bueno, hoy estamos ante una pandemia que nos afecta a todos y que de alguna manera todos tenemos que despojarnos desde esa pertenencia para que entre todos juntos podamos aportar lo mejor para el país y sobre todo para todos los habitantes de estar argentinos. Y en ese sentido, muchas de las interrogantes, inclusive de los diputados y diputados preopinantes, creo que han sido medianamente contestadas. En ese contexto y también porque soy integrante de la Comisión de PYME, con atención escuchaba al diputado Atilio y también a San Marvide, es una grave preocupación. Pero con el ministro Culfas se vino y se hizo ya el trabajo en comisión y como en el plácito también se ha logrado una serie de beneficios para las pequeñas y medianas empresas, para las micro también. Pero en este contexto, indudablemente, todo tipo de medida hace que sea un tanto complicada. Por eso, en ese sentido, es importante que se trabaje de una manera coordinada. Bueno, yo creo que la decisión que ha llevado adelante el presidente Arvento Fernández de cuidar la vida, por sobre todas las cosas, por supuesto la economía se puede levantar. Pero los daños colaterales que está haciendo a nuestras empresas, al pueblo y sobre todo a los pequeños comerciantes, como se dijo hace un momento, son daños que lógicamente hay que prestarle una atención y que desde el Ministerio de Producción se va de adelante. Por eso, Paula y a todo su equipo, creo que el tema de los precios cuidados, que se lleva adelante en los supermercados fundamentalmente, de los precios máximos, el control de los precios, creo que es importante también la delegación que se hizo con las provincias, en nuestras provincias se está haciendo controles, pero aún así todo eso no alcanza. Y no alcanza también porque acá me atrevo a hacer una propuesta, porque indudablemente en lo que es la cercanía del puerto, es muy distinto a lo que ocurre en el interior profundo, o a los que vivimos a más de 1.300 kilómetros del puerto, indudablemente se le hace un poco complicado al comerciante, al industrial, y por supuesto todo lo paga el pequeño consumidor. En ese sentido, Paula, y creo que en esto hacemos votos para que todos salgamos de la mejor manera posible y fundamentalmente atendiendo a lo que es al consumidor, porque indudablemente el faltante de alcohol en gel nos tocó y nos toca todavía acá en la provincia de La Rioja, como así también de algunos productos básicos, que le debe ocurrir a la mayor parte del norte, del noroeste argentino, en lo que es de productos, alimentos básicos, pero eso se traslada fundamentalmente a veces a los precios y se hace un tanto difícil cuidar. Yo quiero valorar tu trabajo y quiero valorar la tarea que desarrolla la provincia, pero a su vez aunar, y acá voy redondeando, aunque en parte fue contestada la pregunta, solamente ver qué posibilidades hay de que se transpole estos convenios que se hacen fundamentalmente en Buenos Aires para que todos puedan de alguna manera tener la asistencia en lo que hace al abastecimiento, el control y al abastecimiento de alcohol en gel o paracetamol en las farmacias, y por supuesto también trasladar para que en definitiva no le falte ningún alimento y le llegue en un precio medianamente cuidado a todos los habitantes de nuestra calidad argentina. Muchas gracias por todo, muchas gracias señora Presidenta, muchas gracias Silvana, y un saludo para todos los diputados de la Comisión. Gracias diputado.